El recaudo de los ingresos del Departamento de Antioquia se vio afectado por cuenta de la pandemia. Aún así, la mayoría de secretarías tuvo una ejecución por encima del 90% y para este año el superávit presupuestal es de más de 300 mil millones de pesos. Los ingresos del Departamento durante el 2020 se vieron afectados principalmente por la disminución en las ventas de la fábrica de licores de Antioquia. Aún así, las estrategias implementadas lograron equilibrar la situación financiera. La disminución en términos generales de los ingresos, en términos muy macro, estuvieron alrededor de unos 700 mil millones de pesos. Pero también hubo unos decretos de austeridad y un comportamiento de austeridad en el sector central que nos lleva, digamos, a poder sobreaguar este proceso de disminución en el ingreso. Pudo haber sido más dramática la situación. Creemos que es una cifra que, aunque importante, fue finalmente bien gestionada. La Administración Departamental tiene un superávit superior a los 300 mil millones de pesos que serán ejecutados en los programas previstos durante el año anterior. El superávit presupuestal se incorpora al presupuesto del año 2021 en los diferentes proyectos de donde quedaron sin ejecutar en el año 2020. Según la gobernación, la ejecución presupuestal durante el 2020 fue superior al 90%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!